A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra cada 1 de diciembre, la Coordinación Estadal del Programa del VIH-SIDA invita a los merideños a reflexionar sobre esta enfermedad y la importancia de la prevención, pues las estadísticas de esta mortal enfermedad son cada vez más alarmantes. A nivel del mundo hay aproximadamente 36.1 millones de personas infectadas por VIH. Y lo otro, lo siguiente, que antes era el mayor número de nombres y hoy en día está representado en las mujeres a nivel mundial. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela no tiene las estadísticas realmente verdaderas, porque hay un sesgo, hay una dificultad en obtener las estadísticas, pero se presume que en Venezuela hay 172.000 personas, a 300.000. En Venezuela, indica el doctor Escalante, que no todos los pacientes con VIH-SIDA reciben retrovirales y la escasez de esos medicamentos afecta su calidad de vida. Aunado a ello, está la falta de insumos para las enfermedades oportunistas, algo grave. Las personas se están muriendo y realmente no tenían por qué morirse. Madres, niños, adultos de todas las edades tenemos este problema. Las edades más fuertes son de 15 a 24 años de edad, a 49 años de edad, perdón, edades muy productivas. Nacen 800 niños anualmente con VIH y tenemos una mortalidad en niños de 2.500 al año. Imagínese usted las connotaciones. Tenemos un porcentaje de niños huérfanos, o sea, alrededor de 19.000 niños de hasta 17 años de edad que están huérfanos. Entonces tenemos un problema social muy grave. El programa estadal de VIH-SIDA considera que en las familias es fundamental el rescate de valores y concienciar a sus hijos sobre la necesidad de promover una sexualidad responsable. Narcio Delgado, ULE Informa.